Cerveza falsa para los pequeños de la casa y para los que no toman. Sorprende con este increíble truco a los pequeños de la casa. Les encantará y solo lleva un ingrediente. Bienvenidos a recetas de Adela. Comencemos. Necesitaremos 150 gramos de gelatina sabor a piña. Agregamos en un recipiente grande. Agregamos agua caliente un litro. Mezclamos constantemente hasta que este se disuelva por completo. Ya disuelto agregamos en una jarra mediana y reservamos. Necesitaremos entre 2 a 3 vasos. En mi caso usaré este. Agregamos la gelatina que reservamos. Chicos, esta parte es importante. No deben de llenar. Dejaremos un espacio de 2 dedos aproximado. Pueden usar cualquier vaso. En mi caso usaré una que sirve para tomar cerveza. Ya agregado, llevaremos a la refrigeradora por un tiempo aproximado de 2 horas o toda la noche. Eso los dejaré. A su elección. La gelatina que nos sobró reservamos a temperatura ambiente porque lo usaremos luego. Recuerden no llevar a la nevera. Dejar afuera a temperatura normal. Ya ha pasado las 2 horas o toda la noche sacamos. Si este no se pega a los dedos quiere decir que ya está. Reservamos. En un recipiente mediano agregamos la gelatina que reservamos a temperatura ambiente. Con un batidor batimos por un tiempo aproximado de 4 minutos. Hasta tener bien espumoso. Si llegaste hasta acá cuéntame en los comentarios desde que país estás viendo este video. Para enviarte un abrazo fuerte y un saludo en el próximo video. El saludo de hoy es para Vanessa Saavedra de Culiacán, México y Andrea Núñez de Buenos Aires, Argentina. Nos debe de quedar así. Ahora esta espuma de gelatina lo vamos a llenar en nuestro vaso que reservamos. Este simulará la espuma de cerveza. Además de simular es bien delicioso. Estoy segura que les encantará. Una vez agregado a ambos, llevaremos nuevamente a la refrigeradora por un tiempo aproximado de 2 horas o toda la noche. Eso los dejaré a su elección. Chicos, este truco súper creativo lo puedes hacer con diferentes sabores. ¿Les va a encantar a los pequeños de la casa? Es más, podrías montar un pequeño negocio y ganar mucho dinero. Después de horas o toda la noche sacamos de la refrigeradora y listo. Ya están nuestras famosas cervezas para los pequeños de la casa. Chicos, me gustaría que calificaras en los comentarios qué tal te pareció esta receta, para así seguir mejorando y traerles más videos. Nos vemos en un nuevo video.